¿Qué pedo banda? Soy Isra. Bueno, promedio. Para la gente que sea de mi generación, que tenga como 24 años, o para gente mucho más grande, yo les quisiera hacer una pregunta acá bien preguntosa. ¿Ustedes cómo verían su futuro? O bueno, en general, ¿cómo sería el futuro? Así como las típicas películas de que ya te podías teletransportar de un lugar a otro o tener coches voladores. O de que iba a existir el Xbox 720 y el Play 4, pero los controles tenían un buen de botones. Parecían como controles de avión. Y ahorita que me pregunto, ¿por qué siempre cuando grabo está el solazo apuntándome en la cara? Ni modo, banda toca grabar en la madrugada. Pero lo que he visto en estas nuevas generaciones, banda, ahora sí que es como su retención, o la manera de que se pueda concentrar o poner atención en algo. Es de que tienen que estar viendo varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí está un letrero de baños que está parpadeando cada rato, y una calaca bailando de fondo. Y aparte les voy a dejar un gameplay de Dark Souls remasterizado, donde voy a pelear contra Orsten y Smoke. Donde yo estoy demasiado chetado y estoy en New Game Plus 3, pero termino muriendo de todas formas porque soy remanco. Si quieren que suba los videos con gameplays y aparte con mi cámara, comenten Don Chuy Mayonesa. No sé si sea esta generación o la gente en general de que ya está acostumbrada a que le pongan un buen de cosas cada segundo. Creo que antes era muchísimo más disfrutable ver un video de media hora de Willyrex tratando de hacer una kill and cut. Ahorita si no te ponen un gameplay del Subway Surfers, mientras te cuentan algo no estás a gusto. Pero banda, para toda esa gente de que tiene la retención bien jodida, llegó Apple y salvó a esta nueva generación. Para todos aquellos, innovó en algo, en unos lentes VR, que es lo que vamos a estar accionando el día de hoy. Pero antes banda, quiero decirles que este video está siendo patrocinado por Movavi. Sé que la gran mayoría de ustedes quieren empezar en crear contenido, o están iniciando en crear contenido en internet. Y una de las cosas más complicadas y que toma muchísimo tiempo, es en la hora de editar. Y en especial si eres nuevo al crear contenido, puedes tomarte hasta horas en poder investigar sobre una función de tu editor de video. Pero con Movavi es más fácil que nunca. Movavi es muy fácil de usar, donde lo primero que hice con mi clip, es cortar las partes donde no hay audio. Y con este icono de una navaja, hace los cortes de una manera más sencilla y precisa. Puedes agregar efectos de video como estos, para verte más estético como dice la chaviza, efectos VHS y difuminados. Agregar varios tipos de texto. Y si eres de las personas como yo, de que mi PC suena como un avión y deja mucho ruido de fondo, Movavi tiene para eliminar esos ruidos molestos y dejarte tu voz de manera muy limpia. Y lo que más me gusta de Movavi es la eliminación de fondo para poner memes atrás de mí. Ya sin la necesidad de tener una cortina verde atrás de ti, y que pues ahí está estorbando todo el día. ¿Y saben qué es lo mejor de eso? De que solo quité el fondo con un solo clic. Así que si quieres tener tu chamba de manera sencilla, creando contenido, utiliza Movavi, que aparte si lo descargas, te dará 7 días de manera gratuita. Pero aprovechando que las primeras 20 personas que utilicen este código, y que se los voy a dejar en la descripción de este video, van a tener el 20% de descuento. Muchísimas gracias Movavi por patrocinar al Don Chubi a este canal, y ahora sí, regresemos al video. Para la gente que no sea acá fan de Apple, y no sepa nada acá como de estas tecnologías, pues, Apple implementó un nuevo VR, que pues ya lo habíamos tenido antes, pero en este caso, pues lo que te muestra es de que te pones tus lentes, y de aquí, ya tienes como simulados varios monitores, o pestañas como quieran decirlos, donde simplemente al voltear tu cabeza, aquí ya estás viendo un video de YouTube, aquí ya estás viendo un gameplay del Subway Surfers, y ya cuando miras para abajo, estás viendo un video de la Violet Majors, y por lo general los VR o lentes de realidad virtual, se usan para los videojuegos, para estar acá viviendo experiencias con juegos de terror, o en estar en Beard Chat, para estar grumeando, pero con Apple, pues se usa más como para productividad, para ponerte a chambear, o bueno, si eres mamador, como aquí en México, de que si piensas de que tener un iPhone te da estatus, no te endeudas en Coppel, por favor. Pero creo que en este caso es diferente, porque los usuarios, o los consumidores de Apple, lo que hicieron es salir a la calle con ellos, y pensar que están en Cyberpunk 2077, por ejemplo, esta persona de que va por la avenida, o por la calle, ahí cruzándola con sus VR puestos, y le anda picando, no sé qué, anda viendo un video en YouTube, y luego con los carros pasando, imagínate que se queda, no más ese carro, que está cruzando hacia mí, a toda velocidad, se ve muy realista, y ves, que es un camaro rojo, siempre nuestras jefecitas, nos ha dicho de que si vas a cruzar la calle, mira por los dos lados, porque no sabes que te pueda pasar, y luego este sujeto con los VR puestos, y nada más anda viendo que aplicaciones le pica, y luego también, no sé si sería muy incómodo tener el cable aquí, y luego aparte con un tabicote, que es el cargador de los lentes, ya que por lo que he visto en reseñas, de que los VR nada más duran como dos horas, y no sé por qué la gente usaría la calle nada más, para andar mamoneando durante dos horas, con los VR puestos, no bro, es que en dos horas puedes hacer muchísimas cosas de productividad, en dos horas en lo que estoy en la calle, ahí cruzándola, ya hice un guión, ya estaba editando un video, estaba horneando un tremendo momazo, mientras cruzaba la calle con los VR puestos, y aparte que los VR de Apple no son nada baratos, valen como 4 mil a 5 mil dólares, que en pesos mexicanos serían como más de 70 mil pesos, que obviamente que con ese dinero, te armabas una tremenda PC Gamer, con un Ryzen 9, una RTX 4090, y todo, todo full wey, con dos monitores también, si tú quieres, no, pero en general creo que con esa cantidad de dinero, pues, puedes tener cosas más económicas, y con todo lo que te ofrece Apple, sin necesidad de estar en la calle, pero igual creo que no soy nadie para juzgar, creo que la gente igual, mientras sale a hacer ejercicio, cruzar la calle, o estar caminando en la banqueta, pues, necesita ser haciendo algo productivo, por ejemplo, con ese chico, de que no sé por qué razón está en el metro, con los estos VR puestos, y si tú tienes unos, no andes en el metro, aparte si eres de México, porque, te los van a robar, así que mejor evítate la pena, pero, no sé, en vez de estar escuchando algún podcast, o algo de fondo, mientras se distrae, o como algunas típicas personas, se ponen a leer, no, aquí, nuestro compa está chambeando, mientras está en el metro, está chambeando, pero, ¿no lo marea? Yo por lo regular, cuando estoy viendo videos en el metro, termino todo mareado, pero, no sé, a lo mejor te quita el mareo, usar los, los estos VR de Apple, pero imagínense, de que este güey del metro, en vez de estar haciendo cosas productivas, se ponga acá, a estar viendo unos videos, todos lujuriosos, todos los del metro, ahí sacados de pedo, de por qué este güey, tiene unos lentes tan extraños, y este güey viendo acá, videos todos locotes, las posibilidades, con un Apple Vision Pro, y lo que estamos viendo, es un güey aspirando, una habitación, pero acá, de una forma divertida güey, así como si estuvieras en el Subway Surfers, de que tienes que estar recogiendo monedas, de, porque es muy aburrido, estar aspirando, limpiando habitaciones, sin salsas, o cumbias de fondo, a las 3 de la mañana, pero con el VR güey, te facilita la vida, con eso ya pones, un minijuego de monedas, entre más limpias, más monedas consigues, o si no, si quieres calcular bien, en dónde te faltó limpiar, con esto, con, con esas cosas de, creo que es algo verde, que está ahí, ya con eso, solucionas todo, creo que esto, creo que está ahí, tocando el piano, ese creo que sí lo veo, fácil para aprender, ese sí lo veo interesante, pero, no es lo único, que me ha llamado la atención güey, porque ahí es como, si fuera como un Guitar Hero, o el del piano Styles, no me acuerdo, cómo se llama esa aplicación, y ya con eso, y aparte, si quieres jugarle al DJ, ahí tienes güey, no sé si sea, un simulador de DJ, o sea un DJ, y nada más tenga aquí de fondo, las canciones de Spotify, pero quién sabe güey, creo que sí es como una simulación, pero no sé, este güey se está proyectando demasiado, imagínate, está ahí, todos, todos con las manos arriba, y, y su jefa, viéndolo de, qué pedo con este güey, creo que en ese punto, sí estoy a favor de Apple, de que pongan acá simuladores, de cualquier cosa, para que tú aprendas, cosas nuevas, por ejemplo, el del piano, y el del simulador de DJ, creo que con eso, pues te ayuda, para que no gastes, más en equipos, pero bueno, gastar 4 mil dólares, en un aparato VR, no sé, también lo veo algo, muy excesivo, y bueno, aquí podemos ver, algo canon, el Tony Stark, en su Cybertronk, y con los VR de Apple, obviamente, y de ahí, va a estar llamando a Jarvis, para que le traiga, un suero, pero en fa, o en este, de que si ya estás harto, o harto de tu marido, de que verle la cara, todos los días, se la puedes cambiar, por el de, Leonardo DiCaprio, maestro, míralo, Miles Stager, no sé, pero por qué me recordó, al niño, que sepa, que tiene como, la cara del Mr. Beast, no sé por qué, me recordó eso, pero aquí, ya le puedes cambiar, las caras, les puedes hacer, deepfakes, pero obviamente, esto es un, esto es fake banda, no se crean, porque, estos no son, los VR de Apple, son unos lentes, de los hombres de negro, wey, eso son otro, es una edición secreta, por si ustedes no sabían, y aquí obviamente, vemos la mejor razón, para usar unos VR de Apple, porque, puedes conducir, y usar los VR, al mismo tiempo, wey, nada más que tienes que tener un Tesla, pero pues sin igual, si a ti no te interesa, el bienestar de la gente, y, no te importa, provocar un accidente, usalos, puedes usarlos, no hay ningún problema, aunque, Tesla tenga incorporado, lo que es el, ahora si que el viaje automático, y que, puede estar sin manos, no hay ningún problema, wey, usalo, aunque, siempre puede haber alguna falla, así le pasó el Heysen, wey, y míranlo, pero, aquí de panas, wey, con los VR Pro, está seguro, sin ningún problema, y, aquí lo creo que, lo que vimos, es que ya le está, lo paró la policía, wey, y lo vieron de que, porque este wey, está sin manos, manejando, y con unos lentes VR puestos, no, le pasó un bad ending, wey, nada, para el Chile, que bueno, por baboso, wey, aunque esté en un Tesla, conduzca con las dos manos, wey, no provoque accidentes, mírenlo, y con su cara de, todo pixeleado, con su cara de, chal, ya me agarraron, por wey, ya que ustedes también saben, y creo que es una ley fundamental, de que, si estás tomando, no conduzcas, pero igual, aquí en unos próximos años, va a producir una nueva ley, de que diga, si tienes unos VR puestos, no conduzcas tampoco, y menos, si estás conduciendo un Suru, o un Chevy, aunque estén tuneados, no lo hagas, wey, ahora sí que por tu seguridad, y por el bienestar de la gente, no conduzcas con unos VR puestos, y menos, si lo vas a subir a TikTok, pero bueno banda, ya saben que si se la chaqueteran con este video, pues dejen su like, ya saben que botían bastante, suscribiote a este canal, todo pitero, para que el Don Chui, en unos meses, invada Guatemala, comenten que opinan, respecto al tema, si ven muy necesarios, estos VR de Apple, donde pues, te pueden aumentar la productividad, o de que solo la gente, lo está usando, para mamonearse en la calle, y pues, tener un poco más de estatus, no olviden serme en mi Instagram, para fotos ex de Don Chui, y recuerden manda, si te vas a comprar unos VR de Apple, procura no vivir en Ecatepec, ni sacarlos a la calle, porque si no, te los van a ratear, yo soy Isra, y nos vemos en otro video, cámaras. ¡Gracias!